Esta terapia se llama Shiatsu, Shiatsu es una terapia japonesa y que, bueno, yo conocí por, tengo un maestro japonés que tiene su escuela, se llama Namikoshi Shiatsu. Pues bueno, yo fui interesada en buscar como algo que ayudara a rehabilitar el cuerpo, a sentirte mejor, fue como llegué aquí. Mi nombre es Andrea del Carmen, su resultado, y pues estoy siempre dispuesta a ayudar a quien lo necesita, ¿no? con este tipo de terapias. Creo que los que no quieren es más bien porque no la conocen, o sea, nunca han dejado que nadie los toque, nunca han dejado como que, o sea, conocer un poquito la manipulación del cuerpo, ¿no? O sea, de los músculos, sentir la diferencia también de un cuerpo estresado. A veces parece que traes como una armadura, ¿no? De tanto la contractura de los músculos no te deja morir y parece que andas con armadura y de pronto pues sí dicen, no, yo me relajo con un cigarrito, escuchando música, un baño, no sé, ¿no? Pero de pronto no se dan cuenta que el músculo necesita una ayuda externa, ¿no? O sea, sí una manera de manipularlo para que vuelva a su movimiento normal, entonces eso es como lo más importante. Entonces mucha gente cree que no le va a gustar o cree que no es para eso y por eso lo rechazan, o sea, más allá de que en realidad no les guste, la verdad es que por mi experiencia no he conocido a gente que después de que lo haya probado diga, no, yo no nací para esto, ¿no? Pues bien rico, es progresivo, empieza desde el cuello y va bajando hasta la cintura y cada vez que presiona un mundo se descontractura el músculo. Lo más importante pues es siempre tener esa conciencia de la respiración, procurar no alterarte de más cuando no es necesario, tener tus horas de sueño, buena alimentación, comer de todo tiempo, pero no en excederse en nada, tomar agua la necesaria, la que el cuerpo te pide y no menos ni más. Y bueno, siempre estar como eso, ¿no? El sueño, la alimentación balanceada y de vez en cuando, no sé, mover el cuerpo, ¿no? Estirarse un poquito, o sea, cambiar como las rutinas para que el cuerpo no adopte una misma cultura siempre y no se quede como a cierto tipo de rango de movimientos. Muy bien, sigue mirando, Puerco Radio. Sigue mirando, Puerco Radio.